Somos una marca que hace la diferencia Idea Studios, Adicta Producciones Se complacen en presentar a la luz gigante del escenario Adicta Padilla Te amo Nos amamos No esperes más Que mis labios esperan los tuyos, amor Mis labios color de crema Esperan tus besos, amor mío Contemplas con tu mirada Los sentimientos de mi alma Mi amado, tú eres mi amado Estoy esperando tus caricias Si tú y tú eres mi vida Ven a mi lado, por favor Mis labios color de crema Esperan tus besos, amor mío Contemplas con tu mirada Mi amado, tú eres mi amado Estoy esperando tus caricias Si tú y tú eres mi vida Ven a mi lado, por favor Te amo, te quiero Te amo, te quiero Se entiende una luz De una hermosa y bella esperanza Que Dios echa nuestras vidas Que Dios echa nuestras vidas Mucho tiempo tuve miedo a enamorarme Ahora que te amo No sé a dónde me llevaré este amor Solo sé que te amo, amor mío Ya no sufras, así es la vida Mejor canta tus canciones A ti tapadilla Mis labios color de grana Esperan tus besos, amor mío Contemplas con tu mirada Los sentimientos de mi alma Mi amado, tú eres mi amado Estoy esperando tus caricias Soy tú y tú eres mi vida Ven a mi lado, por favor Te amo, te quiero Se enciende una luz De una hermosa y bella esperanza Que Dios echa nuestras vidas Te amo, te quiero Se enciende una luz De una hermosa y bella esperanza Que Dios echa nuestras vidas Que bonitas melodías Dedicada con cariño A nuestros tunanteros Mael Salazar Orihuela Milagros Lusa Martínez Y tú que dices Carmen Espinosa Enciso Tu nombre ya es mío Unidos por siempre en el amor Sin las vuestras del pasado Por todas las estrellas Te juro mi vida Amado, tú Que te ama mi corazón Tu nombre ya es mío Tu nombre ya es mío Unidos por siempre en el amor Sin las vuestras del pasado Por todas las estrellas Te juro mi vida Amado, tú Que te ama mi corazón Unidos por siempre en el amor ¡Aiga! 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 ¡Gracias!